Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial sobre la nueva build 21.364 de windows 10 21 h2 zumballet ahora abre programas de linux con interfaz gráfica y nuevas funciones en el administrador de tareas antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban todas notificaciones una semana más microsoft ha vuelto a lanzar una nueva build insider para windows 10 gracias a ya poco a poco la esperada actualización 21 h2 de zumballet y del sistema operativo agarrando forma ya hemos visto en compilaciones pasadas algunas de las novedades de esta versión como la llegada de noticias e intereses y los cambios estéticos en la apariencia de windows ahora con la nueva build 21.364 microsoft vuelve a sorprender con un cambio radical en el funcionamiento del subsistema de windows para linux wsl la novedad de esta nueva compilación de windows se divide principalmente en dos partes la primera de ellas se encuentra en wsl el subsistema de windows para linux mientras que la segunda se encuentra en el administrador de tareas y la forma en la que gestionan los procesos del nuevo edge wsl puede ejecutar programas con interfaz hasta ahora cuando ejecutamos linux con el subsistema de windows lo que teníamos era una terminal sobre el cual podíamos ejecutar lo que quisiéramos pero desde la terminal algunas distros como kali apostaron por trucos como escritorios remotos para ofrecer a los usuarios una interfaz sobre la que interactuar pero eso nunca llegó a triunfar como se esperaba por fin gracias a la llegada de la nueva build insider 21.364 de windows 10 ya que estrena un soporte experimental para interfaz gráfica en wsl a partir de ahora podemos ejecutar editores con interfaz programas y todo tipo de herramientas y apps de linux como si lo hiciéramos en una distro instalada físicamente en el pc ya que si queremos conocer más información detallada sobre esta opción podemos irnos a este enlace que les estoy mostrando a continuación y aquí nos muestra más información sobre lo que es wsl aquí les da toda esta información y algunos vídeos cortitos y este otro vídeo que les muestran lo que es la nueva interfaz de wsl integración entre edge y el administrador de tareas otra de las novedades de esta nueva build de windows se encuentra en el administrador de tareas hasta ahora el nuevo navegador el aparecía como un programa más dentro del navegador un proceso global que podíamos tener vigilado a partir de ahora dentro del explorador vamos a poder ver todos sus procesos de ed como el motor las extensiones las pestañas etcétera para evitar problemas microsoft va a ir liberando esta función a los usuarios de insider dev de manera gradual por lo que es posible que no la tengamos disponible hasta lanzamiento nuevo modo eco en el administrador de tareas otro cambio también relacionado con el administrador de tareas en la llegada del nuevo modo eco este modo lo que hace es permitiendo restar prioridad y rendimiento a cualquier proceso tanto principal como su proceso haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre él al activarlo quedan limitados los recursos a los que puede acceder a cualquier proceso acabando de una vez con todos los problemas igual que la anterior esta función no está disponible para todos los insider dev sino que irá llegando poco a poco a todos los usuarios otras novedades nuevo teclado 50 wantos japonés cambios en el aviso de inicio de sesión con una cuenta de microsoft al activar el modo noche manualmente ahora hay una transición errores corregidos en esta build las impresoras conectadas por usb al ordenador vuelven a funcionar después de dejar de hacerlo en la última build las ventanas de splash han dejado de estar afectadas por el tema corregido varios bloqueos en el proceso explorer.exe solucionando un error que hacía que la página de acerca de apareciera en blanco algunas veces corregido varias características corruptas al usar la búsqueda de algunos apartados de windows como del panel de configuración solucionado un error que hacía que la información mostrada de windows update no fuera correcta el nuevo administrador de discos de windows no mostraba correctamente los hd y los ssd y pues bueno en la descripción del vídeo les voy a dejar pues todos los errores corregidos de esta build y pues para que el vídeo no se haga tan largo verdad errores por solucionar se sigue investigando porque la actualización tarda demasiado tiempo algunos usuarios al usar la tecla escape con un menú contextual sólo se descarta este menú contextual en noticias e intereses las tarjetas de noticias e intereses no se pueden descartar usando un lápiz táctil el tema oscuro no se muestra correctamente en algunas partes del sistema como los buscadores la aplicación de cámara de windows no respeta la configuración de brillo predeterminada el explorador de archivos de windows ha perdido rendimiento al usar wsl algunos usuarios experimentan un error 0x892004 tras instalar el parche cabe 510 30 para punto net y pues bueno como vemos aquí ya me salió lo que es esta actualización entonces si ustedes quieren probar lo que es esta versión insider en la descripción del vídeo les voy a dejar este enlace de mi vídeo de cómo unirte el programa insider aquí te explico cómo te puedes unir al programa insider y te voy a dejar este otro link para que descargues lo que es la build 21 354 ya ustedes descargando la build deben como les comento en el vídeo irse a lo que es windows insider program aquí ya que ustedes estén inscritos al programa insider deben de poner aquí su correo que inscribieron al programa insider y ya una vez que lo hayan puesto deben de reiniciar para que les empiece a sacar la que lo que es la actualización que es la que sigue a esta ya que la 21 354 fue la que salió hace unos días y ya después de esa sigue está la que es la 21 364 entonces de esta manera pues pueden ustedes ir actualizando y pues también les dejo el link que les comenté al principio para que pues vean lo que es lo de WSL y pues vean el vídeo y toda la información y bueno con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban todas notificaciones nos vemos en la próxima está en el canal Dani hasta luego bye y